El Monoponio Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Lo que tú, tú, tú me das, es sincero y es verdad Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Lo que tú, tú, tú me das, es sincero y es verdad Ya nadie me lo puede dar Es sincero y de verdad Tú me descontrolas, bailando tú me provocas Una fuerte emoción difícil de explicar Tu mirada es seducora y tu fuerte de gran señora Es sobrenatural, no pareces real Tú me pones mal, con tu juego de seducción Me llevas a otra dimensión, a otra dimensión Tú me pones mal, solamente tú me pones a temblar Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Lo que tú, 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 tú me das, es sincero y es verdad Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Lo que tú, 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 tú me das, es sincero y es verdad Uh, 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 ya nadie me lo puede dar Uh, 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 es sincero y es verdad Tú, 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 tú eres mi salvación Me sacaste de la adicción De andar con muchas mujeres Lo que buscaba lo tienes Por ti que ahora yo canto Le doy gracias a todos los santos Por haberte puesto en mi camino Tú eres mi destino Tú haces que me suba la presión Tu culto, tú comes el corazón Usted es la única que me conoce Viendo complementa la anhelación Eres la música, mi inspiración El motivo de que naciera esta canción Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Lo que tú me das, ya nadie me lo puede dar Uh oh 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 oh, uh oh oh oh, es sincero y de verdad